Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio de Biblia San Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de que hubo una pregunta de R.C. Sproul. La pregunta que vamos a estar tratando en este día junto con la respuesta que el Dr. Sproul nos dará es la siguiente. ¿Es la vieja naturaleza nuestra familiaridad con el pecado como fruto de las experiencias pasadas y nuestro conocimiento de él? Bueno, pues el Dr. Sproul responde así. Cuando la Biblia habla de la vieja naturaleza, es fácil suponer que se refiere a los recuerdos de lo que pasaba en nuestra vida con nuestros antiguos patrones de conducta. Creo que significa mucho más que eso. El contraste entre la vieja y la nueva naturaleza de que Pablo se ocupa con frecuencia en las escrituras, se expresa generalmente en otros términos. El viejo hombre y el nuevo hombre, el apóstol, lo describe con las expresiones carne y espíritu. Creo que cuando Pablo habla del viejo hombre se está refiriendo a la naturaleza mala caída, que es un resultado directo del pecado original. Es decir, el pecado original no es el primer pecado cometido por Adán ni Eva, sino su consecuencia. El hecho de que somos seres caídos y que por causa de esta naturaleza caída nacemos en un estado de separación de Dios, estamos muertos a las cosas del espíritu. Pablo nos dice en romanos que la mente carnal no puede agradar a Dios. No tenemos la inclinación y la disposición de obedecer a Dios en un sentido espiritual. Esa es nuestra vieja naturaleza y es así como nacemos. Somos por naturaleza hijos de ira. Estamos por naturaleza en el estado de separación. Es por causa de esa naturaleza que el Nuevo Testamento nos describe como esclavos de esa inclinación, esta tendencia o disposición a pecar. Este fue el debate que Jesús sostuvo con los fariseos cuando les dijo que si permanecían en la palabra de él serían libres. Ellos indignaron mucho y dijeron nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dijo, ustedes son esclavos de aquello a lo cual sirven. Les dijo que eran esclavos del pecado. Pablo afirma que estamos bajo el pecado, es decir, bajo su peso y bajo su carga. Porque la única disposición e inclinación que tenemos es la de la carne. No tenemos una inclinación natural hacia las cosas del espíritu hasta que nacemos del espíritu. Cuando una persona es regenerada, el espíritu de Dios viene y actúa en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso no significa que la vieja naturaleza del pecado, con su disposición alejada de Dios, sea aniquilada. Para todos los efectos ha sido entregada a la muerte. Sabemos que la batalla ha terminado. Pablo dice que la vieja naturaleza muere diariamente y que en un sentido ha sido crucificada con Cristo sobre la cruz. No hay duda en cuanto a su destrucción final. Mientras tanto, enfrentamos esa lucha diaria entre el viejo hombre y el nuevo hombre. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. El viejo deseo de pecar y la nueva inclinación que el espíritu de Dios ha hecho vivir en nuestros corazones. Ahora hay una sed y una pasión por la obediencia que antes no teníamos. Amén. Bien, pues hasta aquí este audio. Espero que te haya gustado. Si te sientas, dale un like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que te vengan las nuevas notificaciones. Y ya mediante estaremos compartiendo otro audio u otro vídeo. Muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Y hasta la próxima.